Hola y bienvenidos fans de The Game Show, yo todos estamos aquí en Dishonored Episodio 8 y siempre vamos a empezar esto con así porque cuando le tengo que tabular para grabar ocurre eso ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo estoy haciendo esos dobles saltos? No lo sé ¡Vale! 101 metros, 61 metros, 44 metros Vale, estamos aquí en Dishonored, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio ¿Qué es lo que conseguimos? Quizá debería acordarme, pero... Oh Hay que escuchar conversaciones que luego dan sidequest Ah, vale, en el episodio de raptamos al hombre este que hacía el elixir Vale, evidentemente Eh... Sí, ¿no? Es este, es aquí Sí Vale, a ver si puedo subirme No sé si esto cuenta con que me ha visto Creo que sí Sí, porque se está moviendo Era un chungarro de estos Uno de los de... 10 y 17 De los que te infectan De los que van a por ti De los infectados Jorín, justo al lado Ay, pero... Lo quiero... No lo puedo dejar tonto ¿Vas a una fiesta, corvo? Soñabas con eso Todos esos meses en la prisión de Coltridge esperando al verdugo Riqueza Bueno, no lo... Para disfrutarlo, ¿sabes? Riendo y bebiendo vino de tibia Y la anfitriona Ladyboy Yo puedo ver su porvenir Y sé que o bien muere esta noche a tus manos O va a vivir sus días Me vas a dar tú la opción de salvarla Lejos de aquí Mientras su refinada ropa quede reducida en trajos Y su sedoso cabello se vuelve gris y sin brillo La mitad de la ciudad ve las luces de la fiesta Y sueña con esos placeres palaciegos ¿Piensas hacerlo todo pedazos? En cualquier caso Es la última fiesta de Ladyboy ¿Y yo tú qué sabe? Vaya, creo que me ha visto ¿Dónde está? Vaya, creo que me ha visto ¡Ah! ¡No! ¡Buah! ¡Qué mal! He gastado dos de esas Vale 88 Ahí está la fiesta Iremos luego Vamos primero a por aquello Un momento Ah, vale Sí, eso ya vimos ¿Encuentra ratas blancas con la fiesta de la gente? No sé qué son las ratas blancas ¿Puedo saltar al agua? Es verdad No borré las otras partidas Nada me lo impide Ah, pero no puedo sacar el corazón Puedo subir, pero No parece No parece Ah, sí Ja, 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 ja Bueno, parece que hay nada más Vamos a guardar De nuevo Vamos a guardar en antiguas Porque como nuevo se subía para arriba Y tenemos una allí A 114 Bastante lejos Desde luego Eso creo Mmm Vete a pasar Exacto por el puente Oh, oh Cuidado con ese, eh Uh, me ha visto un poquito Zona neutral Vale, pero Pero eso está para allá Quita, amigo 76 Vale Uh Espera Zaguarudo Es que Ahora sí que se detiene el tiempo del todo Y por bastante rato además Oh, oh Jolín, qué asco Es que no les puedo matar O sea, no sé si les puedo matar Pero por si acaso no lo hago A lo mejor sí que les puedo matar Y no pasa nada Pero Creo que cuentan como muertes igual O sea Son cadáveres Esparcen la peste Ah, fíjate ¿No? Oh Buf, casi me reviento Por no decir que me he reventado En realidad A ver, pegamos Y vuelvo a intentarlo Tartaleta Ah, estamos en la mansión Boy ¿En serio? Sí, pero por una parte Oh Fíjate Entiendo que pasar desapercibido Significa que puedo ir Sin armas Pero en plan Hola, buenas Espero que no se haya perdido La diversión está dentro Señor Uh Vamos con Lord Shaw un momento Bienvenido a la mansión Boy Nadie se pregunta por qué he venido O de dónde he venido ¿No? Con la máscara del lobo Joder Pues no es fea Es horrible esa nota, eh Jolín, ya lo siento Oh El representante de Lord Pendleton Elegirá su arma Wait, what? Vamos a ver un momento O sea, los tenemos que matar De verdad Pero esto no va en contra De la run pacifista Celebramos un duelo de honor Entre estos dos caballeros anónimos En representación del desafiador Lord Pendleton Y Lord Shaw el desafiado Deben darse la vuelta Dirigirse a las posiciones señaladas Y permanecer de espaldas El uno al otro Mientras cuento atrás desde tres Entonces podrán girarse y disparar Empecemos ya Mataré a este necio Y podremos volver todos dentro Perdón, mi Lord Debemos proceder Como lo Ah O sea Que le dispare antes Uy, me ha matado Pero O sea Si le pego con el dardo tranquilizante Lo duermo, ¿no? O sea Eso no cambia Celebramos un duelo de honor Entre estos dos caballeros anónimos En representación del desafiador O sea Sigue Lord Shaw ¿Has escuchado el bebé? A ver, no Esto no dice nada Y puedo huir o algo así Esa gente puede Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, lo Lo tumbo, lo tumbo Es que no he leído lo que ponía ahí arriba ¿Cómo que muerto? ¿Qué suerte estar tan solicitados? Dicen que los estermon van a bien Sería inútil probar hoy A ver si encontramos algo de Brandy Que las voy y le hagan la limpieza ¿Está usted bien? Con permiso Ahí a dormir Me ha hecho gastar Tres muñecos de esto Que me hagan pocos, ¿eh? Al final con la tontería Ya verás O sea A ver, espérate Esto Vuelve a Houndspeed O sea, esto es volver a Al sitio Te ha engañado El Pendleton, ¿eh? Te la han liado un poquito También te digo, ¿eh? O sea, al menos me ha apañado Para ganar el duro sin matarlo Debería haberle enseñado modales Vaya fracaso de fiesta Se limita a hacer su trabajo En una fiesta Si podría haberse colado Adel White Debería Venga Pero bueno Va, a ver Un momento Sí, es esto ¿Qué se considera Sospechoso? ¿Viene o qué? Menuda máscara ¿Tienes invitación? Prueba con la chica De la máscara de la polilla Se siente sola ¿Qué tal? ¿Quién es quién? Estaba pensando en colarme A la vida en busca de pistas O eso sería trampa Perdón Habla con los invitados Para declarar información No puedes andar por aquí Huérate arriba Y dijiste a los tres invitados En busca de pistas Hueles a calle Has estado en los barrios bajos Esto es ¿Entenderás de lo de la señora Brinsley? No te lo vas a creer, querido ¿Qué ha pasado? Hizo que su intermediario Le buscara un chico de la calle Ah, de apenas unos 16 años Y sin familia Pero bueno Uh, todos tienen cartera Pero bueno Hey Lady Boyle ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Dicen que Lord Brisby Te anda buscando Ah, sí ¿Quién es el Lord Brisby? Cuidado El arco voltaico Es un regalo del Lord Regente Hecho para proteger A sus mejores amigos Dudo que se cuente entre ellos Hay que subir arriba Pues te robaré las cartelas a todos La verdad Creo que es un Una misión extra Bastante interesante Lady Boyle No sabemos cuál, claro La negra, la roja ¿Se han dado cuenta o qué? Señora White Ah, la polilla ¿Verdad? Pero bueno, señor Y hasta la máscara de usted Madre de Dios Que si es un pescado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es el principio De una edad De oro ¿Sabías que han descubierto Las ruinas de otra ciudad Debajo de esto? Anterior a los decanos Antes de los que habían metido Mis amigas También pensaban Que vivían una edad de oro Necesitas otra copa, amigo Eh, Lady Boyle La blanca ¿No crees que este color Me siente bien? Es cierto que se han confiscado Más talismanes de hueso A apóstatas Desde que empezó ¡Uy! No hemos mirado esto Perdón ¿Eh? ¿Eh? Que pues es un conejo Como que hay un montón De cosas que hacer Tienen otro siluro De estos, tú No estoy haciendo yo Nada de mal, ¿eh? No sé dónde estoy Llave de la cámara Del sótano Veamos Por aquí será para salir, ¿verdad? Ah No, no, no Llave de la cámara Del sótano Necesitamos Alguna criada Quizás Hmm Pero aquí arriba No parece, ¿no? Bueno Doncella Es más exacto Que criada, ¿no? No se acerques Uy, perdón Uy Se ha ido el señor este Vale ¿Qué? Uy Toma Uno Esto llamará a alguien Una pista pone ahí Esma, querida Aquí tienes los tres disfraces para tu fiesta Siento muchísimo poder asistir Pero tú solo entiendes por qué Sé el blanco que te va a sentar estupendamente Te adjunto la llave maestra de Dan o el toro Bueno, me vas a ver Me muestra todo contando entre nosotros El mina Esma Boyle Vestida de blanco Vale, por el momento tenemos que encontrarla Por fin esta noche, esta noche, esta noche La fiesta a veces es fabulosa Me constaré con el primer hombre que no pide Y con el siguiente también Estoy muy harta de esos tiempos tan abiertos oscuros Que hayas también viviente Lo entendido Pues esta noche en los tardes Para disfrutar Oísma Podemos hablar con ella para que Le guste a los hombres No parece especialmente exigente Tal vez está en francés Pues se lo voy a encontrar Podemos pedirle Cuéntale 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 arriba Y registra usted el dormitorio En puesta de pistas Vale Oh Podemos entrar ahora en Es una perla, ¿no? Vale Pero vamos a entregarle A la señorita White Antes En serio El primer dormitorio que he pillado Ha sido el bueno Uh Ah No va a entrar, ¿verdad? A mí, mira Ay, vale No Es guardar, guardar Ha ido bien Vale Sabemos que con solo pedírselo Seríamos capaces de alejarla Pero claro Hay que buscar el no letal Solo está la de abajo, ¿no? Sí Ajá El cuadro siempre es el caro Tengo la idea maestro Quedamos esta noche Para un whisky y unos cigarros Es bastante posible Esta es otra de las habitaciones Dar alguna pista más A ver Espíritu de fin de esta noche Ya me va a acabar el sótano A ver, un momento O sea, esta no era Con esto ya determinas Que ya no es Tuma Tirorirorirorirorirorim No podré bajar por aquí Pero, ¿eh? ¡Chau! Me está haciendo de oro Que luego no valdrá para nada Esto, pero... Vale ¿Puedo bajar? ¿Dónde está conectado esto? Por aquí Vamos a jugárnosla A hacer una movida No va a salir nada bien Madre mía Pues sí va a salir bien Conozco tu misión Tenemos que hablar En privado Sí Buenas noches Buenas noches Eso me encanta Soy amigo de Pendleton Y he actuado varias veces En favor de vuestra causa Sé que propósito Te ha traído aquí Esta noche Y, ¿cómo decirlo? Tu objetivo Es la mujer que amo Te juro que no volverá A saberse más de ella Si me la traes ¡Oh! Hay un sótano justo Bajo la cocina Te esperaré allí No me siento orgulloso De esto Pero desde luego Es mejor que... ¡Hombre! Su nombre es Esma Mira, te la dije Te lo juro Tengo muchos medios Tráemela al sótano Y la mantendrías Verlo como una oportunidad Para siempre Aprender un que espera Necesito un trabajo La verdad es que... Adelante Llévatelo Todo bien por ahí Hice que un criado Me cosiera un bolsillo extra Cierto Sí Paseo de una asistencia De los elementos de esferas De Anton Sokolov Una vez avanzado del telón Se hace evidente Que vivimos en un mundo A la deriva en un mánden Inhóspito caos De una terrible vorágine De la que todos los cuerpos Se desordenen en torno A un núcleo de dorador Aunque el viaje Puede llevar muchos miedos de vidas Todos los objetos cósmicos Harán por haberse arrastrado Hasta ese ambiente nexo Donde necesitarán por siempre existir Aunque las mueven remolinos En medio celeste Las estrellas ofrecen Puntos de referencia Que sirven como guía Por lo demás Periodista oscuridad Nuestro propio sol Mantiene a sus planetas En nuestro exorario Rumbo hacia el olvido Dándonos bien Y cazado caro hasta el fin Nada A ver ¿De qué estábamos hablando? Vale, vamos a darle La copa a la señorita White Lo primero Solo para ver Todas las misiones Ven y diviérteme Muchas gracias Y ahora ¿Cómo podría agradecértelo? ¿Te estás tomando parte En el juego de las Boyle? Pues en la ciencia cierta Que Boyle Viva de negro esta noche Llevará luto Por su reputación Sí, hay como Muchas maneras de Y ya después Por hecho Que la otra va de blanco Hay como muchas maneras De averiguar Que la de blanco Es ella Vale Antes de ir a Esma Boyle Vamos a ir al Al sótano Que está Pasando la cocina Y esto Esto no era Zona prohibida Sí que sí Que sí Sí Pero ¿Dónde es? ¿Dónde era? Era aquí ¿No? Ah, aquí Aquí me está esperando Este hombre Toma Que barbaridad Uy Vale Pues ya está Vamos a por A por Lady Boyle O sea La opción pacifista Es que viva Pero que Un señor se quede Se quede con ella ¿Quién ha sido? A ti ya te he robado Yo Hola Hola Ya te estoy viendo Doble Pero gracias De todas modas Tonto Esta noche Va de negro Oh vaya No se me debería Haber escapado ¿No? Lidia y Weatherly Se pondrán furiosas Es justo lo que dijeron Me atreves que me dar Eso suena precioso ¿Por qué no me acompañas? Jejeje Sigo mirando a ver A quién pudo robar De camino ¿Hasta dónde podemos llegar Con Con la fantasía Esta De decir que me la voy A agenciar Yo creo que lo saben La podría dejar tonta Ahora Pero por si acaso No Literalmente Solo me quieres Porque tengo pene O sea Tampoco ¡Uy! Bueno Aquí estamos ¿Qué se supone Que va a pasar Ahora? Jejeje Jeje Ah Jejeje Ah Jeje Jeje Ah No hay nada más Que pueda hacer Bueno Me ha hecho Perdón Perdón Me ha hecho mucha gracia Eh ¿Cómo bajo yo Ahora para abajo? Ah Había un balcón Había un balcón Había un balcón Joder Perdón No puedo ir al balcón Con la señora Pero que no voy a poder Cruzar la fiesta Con esta señora aquí Que no sé Que no puedo Hacer esto O sea Mira Y mira que la cocina Está relativamente cerca Pero que me van a ver Me van a ver Pero bueno ¿Qué hago tío? Me van a ver Jeje Tengo a la señora aquí Me van a ver Oh Me ha hecho mucha gracia Llegar y que estuviera El guardia durmiendo Se me había olvidado Que estaba ahí ¿Cómo hago esto? Me van a ver O sea Hay un huevazo De gente Hay un momento señora Espero que hay Una verdad Una barbaridad Hombre Pasad por aquí ¿No? Hombre Una puerta Una puerta Bastante evidente Vamos a utilizar El zaguarudo No puedo No puedo No puedo Me ha hecho mucha gracia Vuelvo a usarlo Es que no tengo otra Si no es que me van a ver Oh no puedo Me ha hecho muchísima gracia Ay no Lo he usado a veces Oh Dios Me ha hecho muchísima gracia No puede ser Que me ha visto Ay Que se me ha caído Loco Amigo Oh amada mía Algún día Lo entenderás Pero O sea A ver A ver A ver A ver A ver O sea Esto no está como Esto está súper mal A ver que matarla No es a lo mejor Una mejor opción Pero esto está muy mal Y además No le he robado Esto Esta situación Está tremendamente mal Vale Ya está Me puedo ir ya ¿No? O sea Esta situación Está bastante fea Lo que ha pasado aquí No Buenas noches Hombre Al menos Todo el mundo Sigue siendo amigo Mi hueso ¿Todo bien por ahí? Si Buenas noches Todo bien eh Nos están robando Por supuesto Pero la verdad Es que yo Vengo Es abarcado Después de todo Es un brandy Magnífico Haciendo amigos Espero Si A ver Está luego Ah y podría haber salido Por la parte de arriba Ahora ya me puedo ir Y ya ¿No? O sea Tampoco me van a Atacar Ah mira Por aquí es por donde he entrado Fíjate Y ahora estamos en zona Neutral Entonces Uy perdón What Oh Hasta salió increíble Esto salió ahí saltando Lo hemos bloqueado Buenas modales No mataba a nadie Bien Caos general Reducido Maravilloso Nunca he descubierto Bueno Me falta un retrato de Sokolov Pero Está bien Vale Me he pillado la mitad del dinero Da igual lo mucho que pille Así que es que pille Hacía la mitad Ha sido rápido Directo Y directo a jugular Me ha encantado Cuando Lady Boyle Ha llegado Y estaba el El hombre durmiendo en su cama No ha hecho ningún comentario al respecto Podríamos habernos acostado Con el ahí tumbado Miraré en la bodega Perder la familia Suele dar sed El letal en este episodio Tiene que estar genial Matar a todos los de la fiesta Lord Pendleton Que me ha hecho usted una tremenda liada Se cree que el criminal enmascarado Se esconde en una zona Muy bien Nos hemos librado de una mujer Y una noble Nada menos Pero Boyle era una víbora Ayudó a lo regente a matar a la emperatriz No me da ninguna pena Por cierto He oído que defendiste mi nombre De manera espectacular Y con cierto riesgo Para tu integridad física Quiero agradecértelo Este pequeño objeto Ha resultado útil a mi familia Un talismán Pero creo que tú le sacarás Mucho más provecho que yo Adelante Tómalo Has tenido una noche larga Pero me temo que no ha acabado Hablock y Martín Tienen preparado algo más para ti Oh Les gustaría verte ahora En los aposentos de Hablock Sobre el bar ¿Qué me ha dado? A una runa Estos son ratas muertas Un poco, ¿verdad? Oh Esto está en mi cama, ¿verdad? Quien quiera que sea Hasta dejo que perdemos Al menos parte de mi familia Todos tenemos enemigos Y las mujeres Boyle No somos menos, desde luego En cierto modo me has hecho un favor Así que te mereces una recompensa De hecho, llegar a estos Unos siguientes A otro que conozco a otro Y así este gana uno de los tuyos Espero que nuestros caminos No vuelvan a cruzarse Super fao Ya no quedan runas, ¿no? Vale Chachi pistachi Eso es chungo Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido para hacer posible este momento El Lord Regente está expuesto Corvo Vulnerable Ahora todo está preparado Para atacarlo Ese mapa se puede coger Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda De las fuerzas Que llevaron esta ciudad Al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia del Lord Regente Ha alcanzado cotas Sin precedentes Ha perdido el apoyo De los decanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado Sin Sokolov Que llevaba su sistema De seguridad Así que se ha rodeado En Danwell Tower De todos los hombres leales Que le quedan Sabe que se acerca algo Sabe que tú Te acercas Y todo depende De que tengas razón Piero te ayudará A prepararte Luego Samuel Te dejará junto A la esclusa Cerca de la torre La última vez Que estuviste allí Fue el aciego día En que empezaste Ah, la misma torre Ahora irás allí A ponerle fin Buena suerte Corvo Ya No sé Qué más decir Nuestras esperanzas Están en ti Oh Vale ¿Qué ha dicho? Deja con Samuel Me ha dicho que Piero Me preparará Piero Busca a mí Por las calles No me la vas a marcar ¿Verdad? Tengo que saber Donde está Que es imparable La niña esa Usted ¿Necesitas que te cree algo? Haré cualquier cosa O casi Es para Es para Empujar Da igual Aumentar el rollo Gastón por espiral Da igual Daño de expresión Daño igual Y esto Por ejemplo Y todo esto Me da igual Ya está No hay más Hace mucho Que no me pongo No tengo nada Que ponerme ¿No? Eh Puedo poner esto Si lo No creo que lo vaya a usar Desde luego Pulsa clip Para fundirte físicamente En el cuerpo De cualquier animal Donde un divo Que se vea en posesión Puede abrir el click Si el anfinteo muere Tú subieras en mi destino A nivel 2 También puedes poseer a personas ¿Puedo? Ah, me quedan 3 runas Vale Y como ya es el último Que da igual Pues haremos posesión Y ya está Bro No he hecho tampoco nada A ver si encuentro A la niña Así por encima Tampoco la voy a buscar Mucho Que me da bastante pereza Pero yo que sé ¿Eh? ¡Aaah! La espada en el pecho Me escondo de Kalista Es un juego que le gusta Recuerdo jugar también contigo Al escondite No sé por qué Es tan divertido Esconderse de ella Toma Estaba en la orilla Entre el barro Lo puse bajo mi almohada Para que me diera suerte Pero ¡Aaah! No sabía Luego me faltarán runas De secundarias Que no he hecho ¡Joy! Creo que aún me queda Un poco de juego O sea que no creo Que vaya a terminar ya Pero A lo mejor Sí que es el final Me quedan como 15 minutillos Los acuerdos de Townwall Tower No serán muy agradables ¿No? Quizá los de ahora Compensen lo de entonces Tienes una pequeña subida Desde la esclusa Lo más importante Es matar a los regentes Se ha construido Un refugio En lo alto De la torre Bueno Matarlo Matarlo No O sea Aquí No 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 Otro punto de interés Para hacer la visita Completa Aquí está el centro de control Desde donde se retransmiten Los anuncios Podrías pasarte Por allí Vale Listo Cuando nos volvamos a ver En lo regente Habrá muerto Y si no Habrá sido Que no Hombre Que no Que le cortaré la nariz O lo que sea Que no Hombre Que no Vale De momento Vamos a pensar En el puesto De control De transmisiones A ver O sea Además El regente Para activar Usa de seguridad El tejado El puesto De control De transmisiones Se juntan a la torre Puede ser una oportunidad Para acabar con la maquinaria Propagandística Ahí tenemos Una 21 Tenemos una 88 Y una 194 194 Ajá Oh oh Tenía un hueco ¿Verdad? Tengo dos Tengo dos Tengo muy ligeramente Marropia Al llevar cadáveres Puede pasar Puede ser más tiempo Arratas blancas El menú Tenía una pequeña probabilidad Falla de disparar con pistolas Puede ser una probabilidad Deberto a maná Esto no está mal En realidad Y yo qué sé Voy a poner eso también Ah no Pero espera Dicho cadáveres Cadáveres no contará Como cuerpos dormidos ¿Verdad? Venga Venga Veo que sí Es que da igual Uh Cuidado ¿Por arriba? ¿Por allí? No Guardar Me lo imaginaba Vale No vale No podemos entrar por esa puerta Porque ¿Qué? No sé para qué Pero bueno Lo dicho El dinero ya no nos vale Más que para pillar Dardos Atención personal Que las nuevas incorporaciones Se presenten ante el oficial de servicio Ahí A dormir Uh Uh Mucha gente Mucha 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 Vas a hacer una guardadita Uh No te había visto Atención personal No me están viendo No hombre no No hombre no Mucha gente Muchísima gente Atención personal Atención personal De Dan Queremos esta noche Permaneced en vuestros puestos Hasta nueva orden Eso creo Joder Hay un maldito porrazo De peña Tío Es que se me da igual Oh Atención personal Atención personal De Dan Atención personal Tau Permaneced en vuestros puestos Hasta nueva orden Queremos esta noche Para un whisky Y unos cigarros No lo dudes Muy evidente Muy evidente Pero entonces Es que ese me va a ver Si o si O sea Que me va a ver A no ser Es que hay camino Y todo Vale Estamos aquí En buen sitio Vamos a hacer un guardado Es que unos 7 minutillos De episodio Oh oh Ah vale Pensaba que lo había visto Algo No puedo transportarme ahí Si que me han visto Si El problema entonces Es aquello Ah Pero ahora no me está apuntando Con la luz Oh 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 Está aquí dentro Está ahí dentro Pero que significa Ahí dentro Ahí no Es que no llego ahí Por aquí Oh oh Aquí nos metemos El esqueleto De la Struck Quizá merezca la pena Comprobar No ¿Dónde estaba esto? Dani ¿Y este sitio? Barracones Me he entendido Con el problema Así que ahí va Cada año nos toca Trabajar con Mosezos Durante el mes De las redes Apeas veo a mi familia Y es bastante malo Que la red de alcantarillado Esté destruida Con basura A pesca Restos de cajas Además el agua Huele a tripas De la Amprea Tenemos que dejar la lista Para el mes de la lluvia Ahora sabemos que pasará Y tampoco es que esos gilipollas De los ingenieros de caminos Ayuden mucho precisamente Malditos ingenieros de caminos Llevo casi 28 años En este trabajo Y nunca he visto A ninguno de ellos Bajar aquí Salgo para comprobar Si esto aguantará Cuando va a levantar Otro de sus bonitos puentes Y estos últimos 3 años Han sido los peores Y la razón es la siguiente Los moduscos de río Que se han metido por la red Cuando hayas a un hombre Delante O maullando y gritando Como si estuviera quemando Seguimos todos disparados No hay elección Si realmente me interesaran Las balas Sería un problema Este juego Pues dispararía un montón Pero es que no No hay Moluscos de río ¿Verdad? Van a ser un asco Es que realmente No le veo beneficio A ser agresivo En el juego Pues si eres agresivo Enseguida te van a A pillar Hay que seguir en esteo Porque la runa Está en el exterior La runa no está dentro Aunque la marque ahí No está dentro Está fuera A ver Vamos a guardar aquí No Guardar En una esta Aquí arriba Y vamos a darle Un poco la vuelta A lo que sea Esto es para meterse Ay Que me muerden O me ven Que es peor No parece Como que pueda Dar la vuelta ¿No? A lo mejor por allí ¿Sabes? Por aquí Pero por aquí Creo que no puede pasar Eso te iba a decir Vale De momento Vamos a pasar De esa runa Vamos a suponer Que a lo mejor Se coge luego Porque si no No me cuadra Ya mucho No veo yo bien Donde Donde pillarla Pero claro No, no Sea como sea Se coge fuera Seguro Cien Cuarenta y dos Es otra Esa de esa runa Es otra Espera Vamos a dejarlo aquí Justo, justo, justo Aquí En el siguiente episodio Se va colgando ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Adiosito Adiosito ¡Hasta la próxima!